La Oveja Negra de Cuba. Situaciones divertidas y excéntricas a través de la pantónima y la comedia. Con la Oveja Negra. Buenas noches. ¿Hay alguien? ¿Está metido en el baño otra vez? No, que va. No, que va. Aquí debe ser la reunión del sindicato. Esta tiene que ser la oficina para la que me citaron. Déjame ver, chicos. Ah, sí. Aquí mismo es. Lo que pasa es que uno no ha llegado a nadie. Estas gentes citan una por una hora. Oye, tú no miras por donde camina. El que no mira por donde yo camino eres tú. Oye, tú no ves que yo soy ciego. El que no ves que yo soy ciego eres tú. Oye, no repítale lo que yo digo. El que no repítale lo que yo digo eres tú con lo que te pasa. Ah, mi Diego. ¿Qué? Estás despacio del público. Ah, disculpe. Mira. Uno, el otro. Ah. Así no, al revés. Oye, dile al público que se esté quieto con lo que le pasa a él. A ver, a ver, a ver. Un momento. A ver, a ver. ¿Me tienen aquí? ¿Quién da la pagada de la pagada? Así no, al revés. Ah, pero otra vez más. Ah, pero mira quién es. Buenas noches, Ramón. Ah. Buenas noches, Gustavo. Pero, Gustavo, te equivocaste. Yo no soy Ramón. Y yo tampoco soy Gustavo, Ramón. Gustavo, ¿opiste decirme Ramón? Ramón, me opiste decir Gustavo. Gustavo, ¿qué no me digas más Ramón? Ramón, no me digas más Gustavo. Ya, ya, a ver, ¿quién eres tú? Pedro. Ah, Pedro, yo soy Roberto, viejo. Nada, Roberto. ¿Sí? Mi hermana, ¿cómo tú estás? Ahí, bien, bien. ¿Y la familia? Ahí, hace tiempo que no la veo. Y tú, veo que estás igual que siempre, confundiendo a todo el mundo. Me confundiste con Ramón, es jefe de sindicato. Y Ramón todavía no ha llegado, viejo. ¿Qué Ramón todavía no ha llegado? No ha llegado. Oye, pero ¿qué clase tipo más descarada es Ramón ese, chico? Bueno, tú sabes, tú sabes que él es jefe de sindicato. Sí. Se supone que sea el primero en llegar a la asamblea. Claro. Pues todavía no ha llegado. Oye, pero ¿qué clase tipo más descarada es Ramón, chico? Bueno, históricamente él siempre ha dado tarde a todas las asambleas. Sí, históricamente Ramón siempre ha sido tremendo descarado. Oye, parecía que pusieron un ventilador por acá. Sí. Oye, me pasó una abeja, pegadito, pegadito. Oye, ¿estás fijo para acá? Pues te decía que Ramón, que es jefe de sindicato, ¿qué se supone que sea el primero en llegar? Pues todavía no ha llegado. Yo te decía que Ramón, que es jefe de sindicato, que se supone que es tremendo perro descarado, chico. No, y no solo que siempre llega tarde, además de que siempre llega tarde, siempre llega tarde. No, y no solo es tremendo perro descarado, además de que es tremendo perro descarado, es tremendo perro descarado. Ahí está. Y además de que siempre llega tarde, siempre viene con un cuento distinto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es usted? Yo soy Ramón. Mi hermano no lo vi llegar. Ramón, a ver, ¿cuál es el cuento que nos traes hoy? Pues hace tremendo rato que estamos aquí esperando por usted. Ahí, ahí. Es verdad, es verdad, compañero. Pero miren, este es un niñito que le dice a la mamá. Mami, mami, ¿es verdad que todo el mundo tiene dos papás y dos mamás? Y dice la madre. No, solamente tú, que eres bizco. No, te digo que siempre trae un cuento. No, y no es por nada, pero ese cuento es tremenda mierda. No, 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 gracias. Bien, compañero, comencemos la asamblea, que es bastante tarde. Pueden sentarse, compañeros. ¿Qué pasó? Oye, que pueden sentarse aquí, aquí falta una silla. Ah, pero si estaban todas. Falta una. Ah, mira, aquí hay una. ¿Dónde? Aquí. Aquí, aquí. Ah, gracias. Roberto, cara. Roberto. Roberto. Siéntate, Roberto. ¿Yo? Oye, no es por nada. A mí no me crea. Bueno, para mí que yo estoy sentado. Oye, estás bajando de peso. No ha comido todavía, mira la hora aquí. Estás mejorando los reflejos, te veo bien. Viste, viste. Nada, se hace lo que se puede. Sí, bueno. Ay, ya estamos todos. Bien, compañeros. Vamos a comenzar la asamblea, que es tardísimo. Miren, les tengo una información muy importante. A nuestro sindicato se le ha asignado un ojo a color marca Sony. No, menos más que se acordaron de uno. Y bueno, este ojo a color se le entregará a aquel compañero que reúna los requisitos y méritos indispensables para adquirir ese artículo. Así que bueno, tienen ustedes la palabra, compañeros. Bien, compañero jefe. No, póngase de pie, compañero Roberto, para que todo el mundo lo vea. Ya. ¿Aquí estoy bien? No, échate un poquitico más para acá. Ya. Bien, compañero jefe del sindicato, antes de que repartan ese ojo, yo quisiera saber una cosa. Y es que si ese ojo es de calidad. Pues, compañeros, aquí el año pasado llegó un cargamento de ojos de todos los colores y ninguno se envía. Es verdad. Fíjense que a mí, a mí, me dieron un ojo de pescado. No, un momento. Es cierto, compañero, hemos tenido alguna que otra lamentable deficiencia, ¿no? Pero serán resueltas a partir de este ojo, que es de importación. De afuera. Ah, no, entonces yo quiero ese ojo. No, yo no, yo lo quiero, que lo hayan pasado. No, 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 no. Por favor, compañero, parece mentira. Esto es una asamblea de respeto, disciplina. El que desea hablar, que levante la mano. A ver usted, Pedro. Bien, compañero. Yo quiero que quede bien claro hoy aquí en esta reunión, compañeros, que yo creo merecer meses o más que todos ustedes. Y digo esto sin autosuficiencia, compañero. Porque aquí todo el mundo sabe muy bien, compañero, que yo soy ciego de nacimiento. Y no como el compañero Roberto, que es ciego porque le da la gana. O no es bien lo que hace haciéndose de la vista gorda, compañero. Oye, ¿qué está hablando esto, compañero? ¿Tú no estás hablando, lo que? 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 ¡Tú no estás hablando, lo que! Compañero, por favor, no se alteren. Oye, aquí nadie está alterado. ¿Usted me ve a mí alterado? No, yo a usted no lo veo Yo no estoy alterado Lo que pasa es que el compañero Pedro No está hablando de lo que es ¿Está hablando de lo que es? ¿Oiga, otra vez? ¿No está hablando de lo que es? ¡Compañeros! ¡Abajo del bloqueo! ¿Y eso qué tiene que ver? Compañero Pedro La parte política no ha llegado todavía ¿Todavía? Disculpen compañero Es que me orientaron Oiga, que todavía, chicos Todavía, por favor, compañero Controlen sus impulsos Porque voy a tener que tomar medidas En esta asamblea No, mire, compañero jefe sindicato No hay que tomar ninguna medida Usted tiene razón Nos exaltamos un poco Va, yo tuve parte de culpa Es más, el compañero Pedro Sí está hablando de lo que es No, ahora, yo estoy hablando de lo que es Oiga, que si está hablando de lo que es 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 Compañeros ¡Abajo de la hija al burton! ¿Todavía es ahora que tiene que haber? Pedro, Pedro, ya te dije La parte política no ha llegado todavía Ah, no, disculpe compañero Es que me orientaron Que cuando hubiese efervescencia En la reunión ¡Oiga, ya la vida, chicos! Es más, es más Si siguen con esa indisciplina Me veré obligado a suspender la asamblea Y se van a quedar sin ojo ninguno ¿Sin ninguno, ninguno? Que el ojo son y del que estamos hablando aquí No, mire, compañero jefe de sindicato No hay que llegar a ese extremo Pero es que aquí Si debe quedar clara una cosa Y es que el compañero Pedro Está equivocado Y digo esto Porque en este sindicato Tanto el compañero Pedro Como los demás compañeros de sindicato Conocen mi situación, compañeros Aquí todo el mundo sabe Que yo me la estoy viendo negra, compañero Bastante negra Compañero Roberto ¿Y de qué color usted se la quería ver? Mire, por favor ¡Ah, porque Roberto es negro! Sí, mijo, sí ¿Te diste cuenta ahora? Sí, no lo había visto Por favor, compañeros Dejemos a un lado esos problemas personales Vamos a hablar del ojo sony Bien, compañero Hablando del ojo sony Sí Tengo una preguntita que es bastante picantica Bueno, hágala, hágala Le va a gustar, le va a gustar Sí ¿Cuándo es que toca la parte política? Bueno, oye, otra vez, chico Pedro, con lo mismo, otra vez Bueno, ok, tengo otra preguntita, compañero Sí ¿Dónde está el compañero director? Ey, ¿no está aquí? No, compañeros El director no tiene que estar aquí ¿Cómo que no tiene que estar aquí, compañero? 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 ¡Compañeros! ¡Viva el 3 de febrero! ¿Pero eso qué tiene que ver? ¿Qué, qué? Yo no fui a sacar esa historia No, yo tampoco Pedro, ¿qué tiene que ver el 3 de febrero? Nah, es mi cumpleaños, me da la gana ¿Qué tiene que haber? Por favor, por favor, organícense. Ustedes saben que el director no tiene que estar en esta asamblea. Oye, el primero que tiene que estar aquí es el compañero director. No, 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 si el director... ¡No se está hablando de lo que es! ¡No se está hablando de lo que es! ¡No se está hablando de lo que es! ¡Compañeros! ¡A la menstruación! ¡Pedro! ¿Usted querrá decir abajo la administración? ¡Es la misma cochina! Yo se lo voy a decir ahora. Parece mentira. Ustedes saben bien clarito que el director está viendo otros problemas más importantes. Estamos cansados de que nos digan de que el director está viendo todos los problemas. Es verdad. De que el director está viendo todos los problemas. Es verdad. De que el director está viendo todos los problemas. Es verdad. ¡El director no ve nada, compañero! ¡Bueno! ¡El director está ciego! ¡Bueno, sí! ¡Eso aquí todo el mundo lo sabe! ¡Es más! ¡Es más! ¡Yo propongo ahí! ¡Oye, déjala, comina! ¡Yo propongo ahí en esta asamblea! Que está toda la masa trabajadora reunida. Que si oja color bueno, Sony, de afuera, se le entrega al compañero director delante de todos los trabajadores. ¡Ey! ¡Para que vea lo que es bueno! ¡Ahí está! ¡Para que sin lugar todos los problemas que tenemos en la empresa! ¡Que aunque sea uno, compañero, uno! Pues compañeros, no es el peor ciego. ¡Que el que no quiere ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!